¿Eres fan del Día de Muertos? ¿Halloween? ¿Eres de la Ciudad de México o cercanías? Y lo más importante, ¿juegas yo-yo? Entonces definitivamente este video es para ti. Yo, Betty Gallegos, y junto con el Club de Yo-Yo MX Throwers estamos organizando el Katrina Yo-Yo Contest. En este concurso de yo-yo tú podrás tener la oportunidad de hacer una rutina de dos minutos o un minuto dependiendo tu categoría, disfrazado y con una canción temática. Un ejemplo, digamos que te gusta mucho Michael Jackson, escoges una canción de Michael Jackson y te puedes disfrazar como él. Esto te va a sumar un punto en tu calificación final. Más aparte, si tú vienes disfrazado ya seas jugador o público en general podrás entrar al concurso del Mejor Disfraz el cual se va a poder llevar algunos premios. Este concurso se llevará a cabo el sábado 26 de octubre en el Centro Cultural Los Talleres en el centro de Coyoacán, Avenida Francisco Sosa 29. Así que ya tienes plan para ese sábado. Si quieres conocerme a mí, verme hacer una exhibición de yo-yo disfrazada con un personaje temático, algunos de los mejores jugadores de yo-yo en México. Así que si quieres vivir una experiencia única ya que este tipo de concurso de yo-yo solo se hace en México y es el tercer año consecutivo que hacemos este concurso puedes comprar tu entrada como jugador o público en general en el link de mi perfil. El costo de entrada para público general tiene un precio de 200 pesos incluye dos boletos para una rifa de yo-yos en donde rifaremos un yo-yo de plástico y uno de metal como este. Y si eres jugador de yo-yo el precio de la inscripción es de 250 pesos y igual incluye un boleto para un yo-yo bimetal prototipo. Es la primera vez que este concurso recibe tantos patrocinadores ya que tenemos 7 marcas de yo-yo patrocinando el evento. Eso significa que va a haber bastantes premios. Aprovecha esta oportunidad única en el año y sumérgete en el mundo del yo-yo. Nos vemos ahí.